Hola, en el video de la fecha vamos a hablar de cuál es la actividad física ideal para la zona media de la columna. El 80% de la patología se encuentra en la región lumbar, o sea la región baja de la columna, no así la región cervical y la región dorsal que sería la parte de atrás del tórax. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios amigables? Vemos en las siguientes imágenes. Como vemos acá en este tipo de ejercicios, todo lo que se llama la región de core, lo que serían los abdominales, la región anterior, los oblicuos, la parte de los dorsales y los músculos paraespinales. Todas estas actividades que estamos viendo acá a continuación son una guía de las actividades que debemos realizar. Todos los días, por lo menos cinco veces a la semana y en cuanto al tiempo entre 15 o 20 minutos, no más. Es lo mínimo que necesitamos de forma diaria y constante para mantener una columna sana. A continuación te vamos a dejar unos tips para que puedas hacerlo en tu casa cuando te levantas, en el momento ideal o si no, en algún momento que puedas. Gracias por seguirnos. Gracias. 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 Gracias.